El PRD no abandonará el Pacto por México cuando se discute en el Consejo Rector la reforma de Pemex. Sería una sin razón. Advirtió el líder PRDista Jesús Zambrano. El dirigente rechazó así la petición que a la víspera le hiciera integrantes de la corriente de izquierda democrática nacional, quienes le advirtieron que serían traidores quienes negocian una reforma energética dentro del pacto. Zambrano reconoció que hay quienes ven como negativo que se presenten las deliberaciones del Consejo Rector cuando se ponga sobre la mesa el tema de la reforma energética. Debe ser y no debe ser una reforma energética. Está contenido en los ocho ejes rectores que como resultado de un trabajo de varios meses se presentaron desde el 14 de junio de enero y que mañana los vamos a presentar todavía más desarrollados ya como avances en iniciativas de reformas legales. Entonces cuando yo digo que no hay diferencias es porque escucho o leo a los que opinan sobre lo que debe ser y lo que no debe ser y digo que bueno que ya están leyendo los ocho EFE rectores que nosotros presentamos junto con el ingeniero Cárdenas desde el 14 de enero. Veanlo y compárenlos ustedes mismos como rigurosos analistas y escrutadores de la realidad y en búsqueda de la noticia y se van a dar cuenta de que no hay diferencia. No es porque yo lo diga sino porque ahí está en los hechos. Y podemos tener diferencias sobre en todo caso alguna manera táctica de cómo manejar esto. Hay quienes dicen que el Consejo Rector del Pacto sustituye a todo el legislativo. Yo no lo comparto. Yo digo que somos facilitadores para las labores del legislativo. Hay quienes ven como negativo que yo pueda participar en las deliberaciones del Consejo Rector cuando se ponga sobre la mesa una propuesta. O sea que dejamos que avance la propuesta de ellos y no la combatimos y no defendemos la nuestra. Pues me parece una sin razón poder. Pero es una diferencia en relación con cómo manejar nuestras propias posiciones. No es una diferencia del contenido de nuestras posiciones. Zambrano afirmó que tanto Marcelo Ebrard como el dirigente Guautomo Cárdenas y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera han confirmado su participación este martes en la ampliación de la propuesta del PRD para la modernización de Pemex. Dicieros nuestra visión. Gamaliel Velasco.